La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿O quería algo distinto? Imagínense cuando uno es joven uno tiene un impulso diferente de cuando uno es anciano que ya está más fatigado y cansado y un impulso, un fervor que quizá un poco inmaduro como yo le dije pero es cierto que cuando uno peca uno se espera que la confesión, la penitencia que uno le dan va a reparar el pecado pero es totalmente falso, es la sangre de nuestro Señor que borra el pecado y la penitencia que uno hace simplemente repara el mal que uno ha hecho en la Iglesia pero es una confusión muy frecuente los grandes pecadores piden una gran penitencia pero la penitencia ya la hizo nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz ¿Hubo miedo? Hubo miedo ciertamente y el miedo quizá, el sentimiento, la poca experiencia que yo tengo que más abunda no solamente en la juventud sino también en el mundo entero por eso el Papa Juan Pablo II hizo el motu de su pontificado no tengáis miedo Sí, muy fuerte Sí ¿Y la familia cómo tomó ese...? Miren, ya yo no quiero ser abogado, no quiero ser ingeniero y mucho menos doctor yo quiero dedicarme a... ¿Cómo lo tomaron ellos? Lo tomaron con sorpresa al principio y luego se tuvieron que resignar porque no les quedaba de otra siendo la ordenación un acto definitivo y ahora lo viven muy bien y sobre todo mi madre está muy contenta y mi madre es una admiradora de la misa tridentina Ah, que vamos a hablar abundantemente de la misa tridentina durante todo el programa Padre, ¿qué hemos descubierto durante estos 11 meses ya como consagrado como una persona que es un soldado de Dios en el servicio constante en ese levantarse a las 5 de la mañana todos los días y acostarse hasta que los fieles quieran? Ansiedad, desesperanza, temor eso es lo que más uno ve entre los fieles la gente sufre mucho y la gente necesita ese... caminar con ellos ese... confortarlos en la fe porque ciertamente vivimos tiempos difíciles quizá en Alemania no se siente la carestía como se siente aquí como la sentimos los dominicanos pero también la crisis se siente, la crisis de los refugiados la crisis política, la ansiedad con el futuro de Europa sin embargo yo pienso que la tarea del sacerdote es estar al oído, al escucha de los fieles y consolarlo, consolarlo y darle ánimo para seguir el combate el combate que nos llevará al cielo finalmente o sea que esa comodidad, de esa seguridad que da el sistema de una sociedad tan fuerte como la alemana que es tan avanzada, no compensa los vacíos espirituales yo diría que todo lo contrario porque llenando la vida de consumismo, llenando la vida de facilidad la gente se siente todavía más perdida nosotros en nuestro país lleno de carencias por ejemplo verificamos mucho más a menudo la cordialidad, la hospitalidad en mi calle yo no conozco todavía ningún vecino porque todos tienen su burbuja dorada de la cual no salen y no les interesa conocer el otro aunque se viste de Talibán o de Sotana y una ciudad tan industrializada como en Estudia, tan de trabajo ¿Cómo se preparó el Padre Giancarlo para ser quien es hoy? ¿Qué preparación tuvimos previo? Previo a la entrada del seminario yo dediqué una gran parte de mi vida a partir de los seis años a la música que fue mi gran pasión sin embargo hay que hacer sacrificios en la vida para hacer lo que Dios manda ¿Pero tocamos instrumentos? Yo toco órgano y toco piano Mira, muy apropiado ¿Y los estudios de formación? La formación yo la realicé en el seminario de la Fraternidad San Pedro mi congregación en Alemania y que tiene el privilegio y la ventaja yo diría así de hacer los estudios todavía en latín y según los principios filosóficos y teológicos de Santo Tomás de Aquino que con razón se llama el doctor común de la iglesia porque durante siglos y siglos dirigió los estudios y el marco y la dirección teológica en el desarrollo de la iglesia Es una ventaja muy marcada el estudio tan profundo de la palabra versus lo que tenemos aquí en Latinoamérica en latín me refiero En latín lo que da acceso es a todo el acervo de la literatura patrística da acceso también a la comprensión de la vulgata latina que durante y sigue haciéndolo todavía hoy es la versión de referencia la versión oficial de la iglesia católica y da un acceso a un patrimonio a un patrimonio riquísimo Que no lo tenemos en español en castellano Que muchas veces todavía no ha sido traducido y que la mayor parte de las veces está muy mal traducido Wow ¿La misa ya es en alemán o la hacemos también en español? Yo me encargo con mucha alegría de una pequeña comunidad dominicana que hay en Stuttgart y por supuesto le celebramos la misa con la lectura en español el sermón en español ¿Hay latinos? ¿Hay otros latinos padre? Hay otros latinos pero yo todavía no los he invitado porque primero uno viene a buscar sus ovejas Sí, claro Pero sí han venido de vez en cuando otros latinos pero por el momento solamente yo trato de concentrarme en la comunidad dominicana Qué lindo ¿Qué persigue un sacerdote hoy en día en una comunidad tan hermética como esa padre? Una comunidad que está tan falta de un Dios que ellos no lo necesitan porque la llenan con otras cosas ¿Cómo mantenemos el foco? ¿Qué usted ve ahora mismo en esa comunidad tan pequeña que necesita ser llevada de la mano? Fíjese el sacerdote es un otro Cristo al igual que los cristianos todos los cristianos somos otros Cristos pero el sacerdote más que los fieles laicos tienen el deber de hacer visible en este mundo la presencia de Cristo la presencia de Cristo que oye pero también la presencia de Cristo que sufre y esa es también una de nuestras tareas de sufrir con nuestros fieles de compartir también su sufrimiento que son muchos porque por debajo de las apariencias de que todos os reímos en el mundo hay mucho sufrimiento pero el nombre cristiano lleva también la palabra cruz y eso hace parte de nuestra vocación y eso también un medio de redención que nos santifica a nosotros y que también santifica a los hermanos ¿es feliz padre en estos proyectos de Dios tan lejos de la república con este calorcito tan sabroso que tenemos aquí? con la sotana no es tan sabroso pero que le digo no le voy a mentir a mi me hace falta mucho mi país y para mi un gran sufrimiento estar lejos de mi familia y de mi país pero al mismo tiempo una gran alegría quizá una alegría superficial qué contentura por una alegría una paz espiritual de saber que yo estoy haciendo lo que quiere el Señor ¿ustedes son de la capital o del interior del país? yo tengo que decir con mucho orgullo que mi familia es vanileja ah no con razón pero todavía no he enseñado a mi fiel a sembrar hielo ni hacer dulce ni hacer dulce le falla no pero en verdad es maravilloso lo que el Señor hace en la distancia ¿a qué se dedica en este momento en la iglesia padre? ¿cuáles son los proyectos que usted como párroco como capellán desarrolla ya en Stuttgart? cada cual tiene que ejercer su talento y el Señor me dio ese don y yo lo doy que es en la música y por el momento por supuesto además de escuchar confesiones que escuchamos confesiones todos los días en Semana Santa casi 5 horas al día sin embargo yo me ocupo más del canto gregoriano de la coral polifónica de todo lo que tiene que ver con la música en la parroquia ¿y qué estamos haciendo ahora en República Dominicana? en República Dominicana estamos tratando de hacer lo mismo ayer perdón el miércoles 14 o 15 tuvimos un taller de canto gregoriano en la iglesia Regina Angelorum con una nutrida concurrencia cuya cantidad no fue en desmedro de la calidad que me sorprendió enormemente habían hermanas habían religiosos habían laicos ¿de casualidad tenemos a Cobolama allá como asistente? sí muy probablemente muy probablemente ¿algún mensaje padre para ese joven que tiene como la decisión de Señor te quiero seguir pero no tengo muy claro y necesito que tú me agarres de la mano y me lleves como tal vez en su momento papá Dios le habla a usted cuando el Señor te llama tú no puedes decir que no una decisión del Señor es algo más fuerte que uno es algo que por así decirlo puede volverse una fatalidad yo tengo amigos que eran sumamente mundanos no vivían fuera de una discoteca hicieron todo lo posible para esquivar la vocación y a los 30 o a los 40 ¡paf! entraron al seminario o sea cuando el Señor llama hay que obedecer uno quiera o no quiera sin embargo yo pienso que el mayor la mayor amenaza el mayor problema hoy en día son dos cosas el miedo el miedo al futuro porque vive un mundo de guerra un mundo lleno de incertidumbre y una falta que afecta mayormente a los jóvenes es la falta de se me olvidó la palabra en español de comprometerse a la larga muchos jóvenes quisieran ah si yo puedo ser sacerdote cinco años no hay problema tuviera la iglesia llena de sacerdotes de diáconos pero hacer una decisión que dura de por vida compromiso un compromiso de por vida es un problema muy difícil porque estamos en la sociedad de lo inmediato yo quiero el McDonald's voy a la tienda me lo compro quiero la serie Netflix la pago la tengo sin embargo el compromiso a largo plazo es un vacío muy grande con un vacío cultural no religioso que es uno de los mayores obstáculos a la vocación pero si yo puedo decir algo es no tengan miedo increíble mensaje muy directo no tener miedo querido hermano usted o hermana que nos está viendo ahora por siguiendo sus huellas ya sea como laico ya sea como comprometido ya sea como sacerdote o monja cualquiera sea su rol en nuestra sociedad no tenga miedo silba al Señor y sirva desde el lugar donde usted se encuentre ese lugar que está diseñado para ser útil a los planes de Dios Padre Giancarlo gracias por estar con nosotros una bendición no se nos vaya porque tenemos mucho para ustedes y hablaremos ampliamente de lo que es la solemnidad de la misa tridentina con el Padre Giancarlo siga consiguiendo sus huellas nosotros queremos pedirte que si tú deseas ser un colaborador de siguiendo sus huellas nosotros te estamos pidiendo que desde mil pesos en adelante tú puedes obtener uno tú puedes hacerlo a través de nuestras cuentas sin necesidad de obtener este regalo oigan bien estos rosarios van a estar en la oficina de siguiendo sus huellas ¿cuánto tú vas a dar por ellos? desde mil pesos en adelante pero es una colaboración a este programa yo espero que todos ustedes hagan esa colaboración y obtengan un rosario de esto tengan para sí en sus carteras y en sus hogares este hermoso obsequio y la seguridad de que están llevando el mensaje de Dios a millones de personas así que ya sabes llama al 809-620-4443 y con estos rosarios siguiendo sus huellas permanecerá y llevará el mensaje junto a ti gracias 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 por ver el video.